No te ha ocurrido nunca, ¿no? Nunca ¿Viste? ¿Y tú, Carola, soñaste con un negro, chico? No, a mí... ¿Cómo era? Ah, con la prostitución Ya te caí, no con el negro, si lo es entre los dos, no, no, ya, escúchame A mí me gustaría no ser de nuevo Sí, porque sé que si tuviera la oportunidad de ser de nuevo Me gustaría ser más joven y ser hombre para poder estar con la Javiera ¡Oh! ¡A mí! ¡A la Javiera le da lo mismo, chico! No, te quiero, yo te quiero mucho, amiga, pero a mí me gustan las más grandes ¿Cómo más grandes? Por eso elegí a la Carola Las mayores Ah, claro, le gustan las mujeres mayores Siempre me ayuda Siempre me tiene un piro Vamos Vamos A la vuelta de pausa Dijo que de la madurez Oye, qué distraído con esta conversación Vamos a la pausa Oye, pero, y ustedes, ¿por qué no nos superamos? Nos superamos Levanto del mantel Nuevas olas ¡Gracias! Gracias.